cómo encontrar un corto en un iphone 8 plus con el cable dc sd este equipo me llega por daño de agua es un iphone 8 plus ya le retiré varios capacitores que estaban en corto tenía un consumo máximo del power supply era de casi 5000 de 5 amperios ya retiré el corto ahora cuando yo conecto el power supply el consumo se queda en 60 miliamperios y aparte el equipo le doy a encender llega a 180 miliamperios y tarda para arrancar el sistema ahí tarda un poco para dar vídeo vamos a esperar vamos a ver si arranca en ocasiones entra el sistema y en ocasiones no ahí está y encendió pero tardó aproximadamente como 10 segundos para mostrar el vídeo en la pantalla el equipo entra funciona el touch funciona todo pero ahí se reinicio vamos a usarlo con la batería y tiene otro detalle que en la batería en el detector usb sólo me llega hasta 430 miliamperios de consumo es el consumo máximo que me muestra en el detector usb ok ahí está arrancando vamos a esperar que entre y lo que le voy a mostrar es dónde está donde conseguimos el corto pero usando el método de diagnóstico con el cable dc sd y el monitor terminal vamos a esperar que entre ok aquí se fijan y marca 431 miliamperios de consumo en el detector usb vamos a esperar que entre ok ok ahí entró el sistema y funciona el todo funciona todo pero no sube la carga de 430 miliamperios y aquí no nos muestra que está cargando por lo tanto es un problema en la línea smc y 12 0 ok vamos a apagar el equipo y vamos a convertirlo en modo dc sd vamos a llevarlo en modo dc sd vamos a usar acá el cable original y voy a abrir el modo diagnóstico al púrpura light vamos a presionar volumen arriba volumen abajo power durante 10 segundos otra vez cuando se apague la pantalla presiona el botón de volumen abajo y dejo pisado por 4 segundos suelto power y debería reconocernos el púrpura light que está en modo dc sd vamos a ponerlo en modo dc sd vamos a hacerlo otra vez volumen arriba volumen abajo power vamos a ponerlo en modo dc sd vamos a poner la pantalla negra volumen abajo con volumen con power soltamos volumen power soltamos power oh dios raro vamos a hacerlo otra vez a ver que está desconectada la batería y ahora sí volumen arriba volumen abajo power volumen abajo power soltamos power y debería reconocer el púrpura light en dc sd ok ahí está en modo dc sd vamos a ver si podemos cargar el exploit vamos a enviar error sentamos de nuevo y está enviando el archivo y ya debería convertirlo en modo dc sd vamos a esperar que pase a dc sd la púrpura vamos a conectar el cable vamos a usar el cable dc sd y vamos a ver si lo reconoce ok ya vio que convirtió en púrpura vamos a ver si aquí está púrpura ahora vamos a abrir el serial aquí está aquí cargó vamos a borrar todo esto y es muy simple voy a comenzar con la primera línea i2c i2c 0 guión s 0 aquí aparecen los cuatro dispositivos en este caso voy a mostrarles cuáles son los cuatro dispositivos aquí está la tabla de i2c aquí pueden ver la tabla i2c aquí dice que la i2c 0 el bug 0 o el id 0 hace referencia al i2c 0 al display check note al accesorio book y el backlight 2 y nos vamos a la i2c 1 hace referencia al micrófono 1 micrófono 2 sensor de temperatura pero en este caso no están activos y por lo tanto no lo vamos a visualizar dice que no lo encontró o sea no está activa esa esos dispositivos vamos al segundo número 2 aquí nos muestra un error y aquí dice que ha inicializado la línea gas gauer o gas gate y hay un problema con la temperatura que le falló al leer la temperatura y se desactivó o algo así entonces esto nos está indicando que hay un error en el sistema ¿en qué línea? la línea gas gate esa es la línea que reconoce la batería la que mide la batería esa es la línea en el iphone 8 es la línea smc i2c 0 si vamos a la siguiente el siguiente bug que viene siendo el 3 y el 3 trabaja con la eprom el moon todos estos dispositivos que tenemos aquí a la derecha desde el 3 hasta la eprom y el cuarto bug vamos a colocar acá i2cs espacio 4 dice que trabaja con el en este caso tenemos el Doppler y el CT709 tenemos estos dos dispositivos aquí lo ven el 029 y el 0x58 vámonos a la siguiente el siguiente bug el 5 el 5 y el 5 dice que no está activo que viene siendo el AOP y el 2 es 1 que es el ADDARA el ADDARA el APACHE y el TURTRED vamos al al sexto BUS que viene siendo el número 6 y aquí van a encontrar el error que nos indica de que esa línea o tiene un corto o tiene un problema por daño de agua o uno su dispositivo está trabajando incorrectamente y por lo tanto va a dar ese error aquí si vamos al BUS 6 que es la línea SMS i2c0 controla el TIGRIS controla la BDD BUS controla el USB PD perdón el USB PD controla el ICATARA y controla el SN GAT GATE que es la línea que mide la batería que son los dos transistores que tenemos en la entrada de la batería después el conector de la batería que si uno de ellos está dañado la carga no va a ser el 100% en este caso en el detector USB si uno de esos transistores está dañado o no está vamos a tener un consumo en el detector USB de 400mA y si no está en ninguno de los dos no vamos a tener ningún consumo entonces por lo tanto tienen que estar funcionando los dos para poder tener un consumo en la batería en el detector USB de 900mA aproximadamente aquí vemos el error que muestra y aquí dice que es la línea SMC receiver que esa línea dice que está fuera de tiempo para mí dice que no está conectada pero puede ser dos cosas o no está el transistor o el transistor está malo o está en corto o sea pones una de esas tres de esas tres opciones entonces acá ya yo me di esa línea y esa línea está en corto ahora el problema es buscar cuál de esos dispositivos entre el aquí lo tenemos entre el TIGRIS la BDD Box el USB PD el ICATARA y el GAT Gateway están en corto por el problema que tiene de agua nos vamos a ir a un dispositivo que lo vamos a ver acá en el microscopio voy a desarmar el equipo vamos a quitarle el board vamos a conectar la batería y vamos a quitar la LCD vamos a la LED vamos a enfocar acá un poco con la cámara desconectar las cámaras y vamos a sacar al board de acá ok el primer paso es encontrar qué dispositivo está en corto si aquí pueden visualizar en el microscopio vemos que hay tres dispositivos vamos a ver si lo vemos acá vamos vamos a ver cuáles son las líneas o cuáles son los dispositivos que están conectados en la línea smc i2c0 vamos aquí a la zxw aquí tenemos el conector de la batería y vamos primero nos vamos a ir a la smc señal de reloj le vamos a dar siguiente llega una resistencia luego va al procesador luego nos lleva al tigris aquí nos lleva podemos saber que no cuáles son los nombres que integrados simplemente déjame ver acá si puedo mover esto ok vamos al esquemático y este dice que es el u vamos de nuevo la zxw el us 3400 hace referencia al icatara ese es el icatara es un dispositivo que está conectado en la smc este que está acá que es el u 3300 ese es el tigris es el tigris 2 el siguiente dispositivo le damos siguiente nos lleva al u 6200 le damos doble clic y en el esquemático nos indica que es el usb pd así como aparece en la tabla del mapa de adres de i2c y el último que está conectado en este caso es un u 31 1 0 0 y ese es el bus vamos a darle clic es el bus aquí lo tenemos entonces prácticamente hay cuatro dispositivos conectados en esa línea el tigris en la verde de voz el usb pd y catara y la línea gaga word que son las líneas son los y los transistores que están conectados en la batería entonces vamos a revisar esas líneas cuál de ellas está en corto para poder encontrar el fallo ya sabemos que en el programa en el puerto serial nos indicó que el que está defectuoso acá en la línea que tiene problemas es la línea es el bus 6 y como sabemos cuál es el bus 6 bueno aquí dice el id del bus para diagnóstico está la 0 la 4 las 5 las 6 y las 6 es la smc y 12 0 y está involucrado estos 5 dispositivos y vamos a revisar por una de las dos líneas en este caso vamos a medir la señal de reloj que es la i2c smc clc y después vamos a medir la i2c smc sda señal de reloj y señal de datos vamos a medir la de reloj vamos a colocar el multímetro acá y vamos acá a buscar dónde está la batería conectada ok la línea en el esquemático la resistencia rp3201 vamos a tocar y esa línea es la señal de reloj por lo tanto tiene un valor de 383 está aproximado está bien no hay corto ahora vamos a medir la resistencia r3200 el pin rojo a tierra la punta roja tierra la sonda roja tierra y la negra para medir y tocamos la resistencia r3200 y nos indica en la escala de vídeo que hay un corto en esa línea entonces vamos ya sabemos que el equipo tiene daño de agua y aquí pueden ver un equipo en la computadora que tiene un consumo de 60 miliamperes y es porque el daño de agua que aparece este tránsito este IC que tenemos acá arriba creo que es el IC de como equivoco es el speaker del norte en la b de box tenemos el code de audio pero aquí abajo en el sector donde está el tigre no hay daño de agua solo el daño de agua está arriba en este sector en la parte de arriba donde tenemos el bus el code el usb pd pero en donde hay más daño de agua es donde está el speaker del norte hay que revisar el maceta en la ZQW si es el speaker del norte y también tenemos la b de box entonces yo sospecharía de la b de box ya que con la cámara térmica no lo pude ver porque es un consumo de 60 miliamperes y la cámara térmica que yo tengo no me lo permite no permite visualizar esa temperatura tan baja entonces usando el método del cable DSSD pude encontrar cuál es la línea que está en corto medí la línea medí sus dos líneas de dato y reloj encontré que la línea de reloj está bien y la de dato está en corto pero como hay un daño de agua acá en el IC la pd de box voy a levantar ese IC a ver si debajo hay daño de agua y para descartar y cambiar vamos a usar vamos a usar un holder y usar este que es pequeño vamos a usar la temperatura de aire yo la uso en 420 grados con un aire de 60 y 60 milímetros 460 grados y uso una velocidad de aire de 90 en una quick vamos a usar un poco de flot aquí tenemos el pd que está muy cerca yo no acostumbro a tapar los IC pero como el que tiene daño de agua es mejor evitar voy a levantar el IC la bd de box el IC que controla el box a ver que encontramos aquí abajo ok ahí vemos que tiene sulfato hay un poco de sulfato debajo del IC y seguramente ahí estaba el corto el IC bus de la línea bd de box voy a retirar el IC vamos a ver si podemos limpiar esto acá y vamos a ver si el corto se fue de la línea de datos de la línea smc vamos a limpiar hay unos packs que están como dañados bueno ahí aparentemente tiene donde agarrarlo si tiene sulfato vamos a limpiarlo un poco yo acostumbro pasarle con un piturí y luego le echamos un poco de stand en pasta y para reactivar ese pack y poder colocar el IC nuevo ahora voy a regresar a medir la línea de la smc la puedo hacer también en el IC boot pero vamos a medir la resistencia que medimos hace rato para descartar que el corto se haya ido entonces voy acá mido la primera resistencia la de reloj mido ahora la de datos y aquí ven que la de datos se fue el corto igual tiene 359 y la de reloj tiene 366 tiene 360 y la otra 367 va aumentando porque va bajando la temperatura recuerden que acabo de colocar aire caliente para extraer el IC y cuando la temperatura está muy alta el valor en la escala de diodos siempre tiende a ser más bajo ahora voy a buscar otro board para extraer el IC del iphone 8 igual vamos a a sacarlo de este board donante vamos a levantar el IC la misma temperatura 420 centígrados y 90 de aire para levantar el IC vamos a esperar que caliente un poco ahí extraemos el IC este IC si esta nuevo o esta mejor que el otro ahora lo que voy a hacer es limpiar el estaño que tiene de fábrica y vamos a quitar el residuo de estaño para hacer revales vamos a usar flu un poco de flor luego con el cautín y la malla de soldado vamos a retirar el excedente que tiene de estaño original para luego limpiar con alcohol y yo uso una servilleta para hacer revales que me hace mucho más cómodo que una servilleta busco el Stencil en este caso un Stencil de iphone 8 aquí lo pongo vamos a acá buscamos el modelo del IC en este caso el boot vamos a limpiar que esta sucio un poco aquí está aquí está ya está limpio vamos a usar estaño en pasta ya podemos usar un VITURY también para hacerlo yo tengo una espátula para eso ahora uso el TWIZER sin darle mucha fuerza aire caliente no lo pongo directo ya está listo ahora retiro el Stencil ya tenemos el set B listo con estaño nuevo y ahora vamos a proceder a hacer la instalación del nuevo boot pero antes voy a acomodar estos pads que están un poco le falta un poquito de estaño vamos a tratar de para ver si lo puedo reparar ahí mismo vamos a guardar el XC antes que se vaya ahí con el aire se me vaya a perder y vamos a usar un poquito de aire caliente para ayudar al board a que caliente un poco y con el cautín y limpiar un poco estaño ok está mejor limpiamos con alcohol ahí tenemos el pad otra vez nuevo pasamos un poco de FLOCK buscamos el punto de referencia en la ZXW hacia donde está la ubicación de la BDDB va hacia arriba el punto de referencia está hacia arriba voy a buscar el IC nuevo voy a buscar el IC nuevo el IC donante vamos a buscar el punto de referencia aquí lo tenemos y voy a hacer la instalación del IC que se ve en la cámara vamos a estar la estación de aire igual la misma temperatura no voy a tapar el PID el PID porque ya viene este año nuevo y por lo tanto esto es más rápido ya está listo vamos a esperar que enfríe un poco ok ok ahora ya después de instalar el IC nuevo voy a medir de nuevo la resistencia en la línea SMC si está bien no hay corto y no hay corto ahora no hay corto en ninguna de las dos líneas ahora vamos a colocarlo en el GOR a ver como funciona Gracias por ver el video. Vamos a ver si arranca, ya arrancó mucho más rápido que cuando estaba con el corto en la línea de CMC, ya está entrando el sistema, pero cuando tenía el corto en la línea de CMC, el dispositivo después que le daba power supply se quedaba como unos 10 segundos en standby en pantalla negra y luego pasaba de 180 y empezaba a hacer los consumos en el power supply para poder entrar al sistema, ahora le di a power e inmediatamente comenzó a cargar la pantalla, el sistema operativo ahí va a entrar, va a entrar al sistema quiere decir que ese era el problema, vamos a esperar que arranque, probar el touch y luego probamos con la batería y vemos si tiene el consumo del detector USB de 800 o 900 miliamperes, ahí va a entrar, perfecto, ahora desconectamos acá y vámonos directo con la batería y vamos a ver si tiene el consumo, vamos a conectar el cable detector USB, aquí está el USB conectado y vamos a ver si suba 900, aquí vamos a ver si está conectada la batería bien, ahora si está conectada la batería, bueno si lo estoy conectando con el cable que no es, deje este cable, el del USB, estaba conectando con el cable la computadora y aquí pueden ver que el consumo del USB, ahora si está consumiendo como debe ser 958 miliamperes y quiere decir que el problema que estaba en la línea de CMC, que había un corto en la línea de datos de la SMC i2C0, SMC SDA estaba en corto por el IC BUS y eso estaba provocando que el teléfono no arrancara correctamente y no subiera de 400 a 950 miliamperes que es el consumo que tiene que tener el detector USB, que es un consumo correcto, ahora el teléfono está entrando de una manera rápida, ahora voy a colocar el mismo teléfono en el programa SDC, vamos a convertirlo en modo DFU para llevarlo a modo diagnóstico y vamos a ver si la línea, si la i2C0, la i2C6 que es el BUS6, a ver si esa línea está funcionando perfectamente, aquí entró, ahora voy a usar el cable USB que está conectado en la computadora, vamos a poner el iPhone acá y vamos a llevar esto acá, vamos a subir un poco y vamos a ver si, aquí, llevándolo a modo DFU, arriba, abajo, power, esperamos 10 segundos, volumen abajo, y power por 4 segundos, soltamos power, y acá, bueno, no lo hice bien, vamos a hacerlo de nuevo, arriba, abajo, power, volumen abajo, suelto power, y acá debería mostrarnos que está en modo DFU, si lo hice bien, ahí está, lo hice bien, ahora vamos a enviar el exploit, ahí salió, quiero reconocer el Mac, yo creo que ya está en modo púrpura, y está enviando el exploit, pero tiene batería baja, y seguramente no va a arrancar, porque la batería está muy baja, vamos a intentarlo otra vez, a ver si es capaz, con la batería que tiene, de llevarse a modo púrpura, ok, volumen abajo, suelto power, ok, DFU, vamos a ver si es capaz, de enviar esto, a modo púrpura, o modo diagnóstico, y error, otra vez, ahí está enviando, vamos a ver si es capaz, con la batería que tiene, está escribiendo, y ya está, pongo púrpura, ahora voy a conectar el cable DCSD, y vamos a leer las líneas I2C, a ver si se corrigió el error, vamos a borrar todo esto, y vamos a comenzar desde cero, ok, entonces colocamos, I2C, espacio, S, espacio, bug cero, ok, creo que hice algo mal por acá, otra vez, I2C, espacio, guión cero, S, espacio, cero, ahí está el bug cero, ahora el uno, no baja, está desactivado, el dos, ahí está, el tres, aquí lo tenemos, el cuatro, bien, el cinco, está desactivado, el seis, era el que tenía el problema con la, con el corto en la línea de SMC, vamos a ver qué nos dice ahora, y aquí está, esto, es lo mágico, o es la parte mágica que tiene este cable, que es el cable DCSD, y prácticamente va a cambiar la manera de diagnosticar un teléfono sin abrir, en este caso, ya yo había estapado el teléfono, había corregido un error, pero es un error que cualquier técnico puede poner a pensar por un buen rato, pero con este cable, podemos hacer un diagnóstico muy rápido y preciso, porque el corto que teníamos era en la I2C S, en la I2C, bus 6, que es la SMC I2C 0, que controla el Tigris, la BD bus, la USB PD, Helica Tara, y la Gas Gain, que es la línea de control de la batería, y el corto estaba exactamente en el bus, de la señal de datos, que vamos a buscar acá, donde está, a ver si se me fue el window, si se me cerró el window, bueno, pero el corto estaba exactamente en la línea SMC, la señal de datos, y por eso no podía, primero no podía visualizar ninguno de los dispositivos, porque al tener una línea en corto, si es la de datos o reloj en corto, vamos a tener un error, y no va a ser capaz de leer los esclavos, el master, y por lo tanto, cuando colocaba el comando I2C, espacio S, bus 6, no me mostraba ni el 39, ni el 55, ni el 71, ni el 75. Gracias.